Esto es Contragona PR, conectando la lucha libre contigo. Patino de Contragona PR, el culo que uno me se encuentra aquí en los estudios de Tab Deportes. Te agradezco que estés aquí con estas cámaras de Contragona PR. ¿Qué te pareció la experiencia de estar aquí en el programa desde la lucha? Para mí es un privilegio, un honor, un placer estar con estos compañeros aquí. Me trataron muy bien con decencia, escuche bien, con decencia. Estoy muy contento de estar aquí. Sí, ya estás en Puerto Rico, estás en tu casa. ¿Qué te ha parecido estos días que has estado aquí en Puerto Rico? Es una experiencia maravillosa ya que Dios me trajo con un propósito y fue a predicar su palabra. Tenía un evento el sábado, pero ha sido cancelado, ha sido suspendido. Pero déjame decirte una cosa. Dios me trajo con un propósito. Fui a darle comida a los adictos a droga hoy. Y eso para mí fue una emoción de ver adictos llorando, compartir con ellos, orar con ellos. Y a eso Dios me trajo. Así mismo es, ha llevado esa palabra a través de todo el mundo. Definitivamente. ¿Qué pudo esperar de esto de Gomez en la lucha libre, tanto en donde estás radicado en Percibaga como quizá aquí en Puerto Rico? Bueno, entreno seis veces a la semana. Me estoy preparando porque sé que vienen cosas buenas. Si se se cierra una puerta, se abren muchas más. Dios es bueno. Yo le crevé a él como anoche, que estábamos en el culto peleando contra las quineabras o luchando contra las quineabras. Fue un culto glorioso. O sea, que si se me cierra la puerta de lucha libre, no me importa mucho. ¿Sabes por qué? Porque siempre no se me cierran las puertas. Allá arriba. Estoy tranquilo. Tremendo. Claro que sí. Hay que creerlo. 100%. Dios no falla. Un mensaje final que le quiero apretar a todas las manaticadas de Puerto Rico y de contra la MAPR que te está bien. Bueno. Gracias. Eres un muchacho, un ejemplar. Has dado todo corresponde a usted. Te felicito desde tu cama. Te felicito. Eres un ejemplo para Puerto Rico. Y gente. Nosotros estamos dedicándonos a buscarle a Dios primeramente. Y estamos haciendo un trabajo que nos gusta de lucha libre. Y le damos la... Cierrame. Le damos la hoja, Digo del Señor. Y le resuelto toda esa hubertud. Que si tienen un sueño. Y quieren echar hacia adelante. En Cristo lo van a lograr. Mírame. Ya ustedes me escucharon por la radio hoy. Todo lo que yo les identifique. ¿Sabes por qué? Porque algunas veces yo soy un chamaquito que se van con un burtito y quieren lograr sus sueños. Si se puede. Por eso creer Tim. Hércules come. Si. Se puede. Wow. Todo lo puedo en Cristo que me fortalecer. Definitivamente. Dios siempre va a orar en tus sueños. Entrégaselos a él 100%. Y tú verás que lo que hay en tu vida. Va a estar a otro nivel. Definitivamente. Hércules. Es placer en mi gracia. Gracias por la verdad. Por todo. Y lo dejamos aquí mi gente. Contra la APR. Conectando a la lucha libre. Contigo. No, no, no.